El Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Ávila ha acogido el acto de presentación de la oferta académica del Campus de Ávila de la Universidad de Salamanca. Un acto donde han estado presentes las vicerrectoras de Docencia y Evaluación de la Calidad, Estudiantes y Sostenibilidad, el Secretario General de la USAL, así como la Delegada del Rector en Ávila. Vamos a hacer una presentación de todos los orados que se imparten tanto en la Escuela Politécnica como en la Escuela de Magisterio de Ávila y en la Escuela también, en el Centro Escrito, que es la Escuela de Enfermería. El propósito hoy es dar a conocer a toda la comunidad avulense cuáles son nuestros orados, nuestra oferta académica y sobre todo animarles a que estudien aquí en Ávila, que no se nos vayan a otros sitios y que hay una oferta académica de grandísimo rigor y sobre todo que es posible estudiar en Ávila y no irse a otro lugar. Queremos dar a difundir, si os habéis dado cuenta, no hemos utilizado campos periféricos, etcétera, que es porque es un campus más, junto con el de Zamora y de Béjar, y sobre todo porque precisamente en estos campus se da una serie de ofertas que no tenemos en el campus de Salamanca, que son las ingenierías. Entonces cada vez está denotando por parte del mercado laboral que se necesitan ingenieros y las empresas no pueden contratarlos porque cada vez hay menos gente formada. Entonces aquí tenemos una buena formación en este ámbito, en esta rama del conocimiento, las ingenierías y además que son muy modernas, tanto en hidrología como minas y energías renovables o como geoinformación. Entonces, bueno, entre ellas, junto con las ya más clásicas que creo que no necesitan presentación, de enfermería y magisterio, que son por sí muy demandadas y por supuesto no me quiero olvidar que es la única que dispone la Universidad de Salamanca que tiene que ver con turismo. Pero además de la amplia y excelente oferta educativa, desde la Universidad de Salamanca se ha querido incidir en todas las ventajas de estudiar en nuestra ciudad. Los beneficios son muchos. Primero, Ávila es una ciudad excepcional para estudiar, eso por de pronto. Yo insistiría también con los estudiantes en que es una ciudad que, bueno, pueden estar aquí, pueden estar con sus familias. Tenemos también otros grados, en Salamanca, que está una hora, también en Zamora, pero Ávila tiene actualmente una oferta, sobre todo en ingeniería, y en educación y en enfermería que no puede despreciarse en absoluto. Entonces las ventajas son muchas. Quedarte en casa, es mucho más barato estudiar aquí, estudiar con tu familia y, bueno, en caso de que opten por estudiar en el campus de Salamanca, pues está a una hora de aquí. O sea que, bueno, yo les animo a que se queden, a que estudien en Salamanca y optar por este campus. El otro día comentaba que en un encuentro que tuvimos en Zamora, donde los titulados que vamos a ver hoy también aquí, pues comentaba que son de Zamora, era de Ávila, precisamente, que fue a estudiar arquitectura técnica, que se habla mucho ahora de la España vaciada, en donde Castilla y León tiene mucho que decir. Y claro que si ya un hijo, en este caso, se va a Madrid ya a hacer sus formaciones universitarias, universitaria no va a volver. Entonces yo creo que, por lo menos, que contribuyamos a que nosotros mismos, que confiemos en nuestras titulaciones, que es lo que vamos a decir, y que, por supuesto, que la gente que está aquí o de las cercanías, pues que vengan a estudiar los estudios. Este acto, presentado por la compañera de esta casa, Ana Agustín, comenzó con la conferencia a cargo del Catedrático de Secundaria de Formación y Orientación Laboral, Alberto Sansegundo, bajo el título Dónde está el chico guapo que limpiaba la piscina. No quiero destipar el título, porque el título, precisamente, tiene esa finalidad de señuelo, de despertar el interés, que la gente venga con un cierto incógnito, un cierto misterio, que solo se irá desvelando a medida que vaya la conferencia. El tema serio que hay detrás de ese título es hablar de las competencias que hoy se le piden, hoy y sobre todo en el futuro, a los trabajadores y ciudadanos del siglo XXI. Esos ciudadanos y trabajadores que en este momento empiezan o están cursando sus estudios universitarios en la Universidad de Salamanca y, en particular, en el campus de Ávila. Entonces, la conferencia gira acerca de esa idea, un análisis somero, entretenido, cercano a la audiencia, sobre las competencias del profesional y del ciudadano del siglo XXI. La idea es que el mundo está cambiando, el trabajo es diferente, en los próximos años va a ser todavía mucho más diferente, hablamos de automatización, hablamos de robotización, hablamos de que las competencias clásicas, el trabajo maquinal, repetitivo, rutinario, va a ser sustituido por máquinas y, por tanto, hoy el mercado de trabajo va a demandar, hoy ya, en el futuro con mucha más razón, va a demandar profesionales de otro tipo de cualificación, lo que se viene conociendo como, aunque yo lo discrepo del nombre, habilidades blandas, competencias blandas, es decir, trabajo de equipo, liderazgo, capacidad de comunicación, empatía, autonomía, iniciativa, capacidad de resolver problemas con lo mismo, capacidad de construir proyectos personales, en la medida en que esas, si lo resumo en una sola palabra, inteligencia, en la medida en que la inteligencia es más difícil de suplir por un robot o por una máquina que, bueno, los trabajos menos cualificados. Y en ese sentido, en tanto que el mundo cambia, la educación debe cambiar también y una universidad debe hacer frente a esas nuevas exigencias que hoy pide el mercado, que hoy pide la sociedad, bueno, intentando al menos, no siempre se consigue, pero intentando al menos que los estudiantes de hoy, futuros trabajadores y ciudadanos, estén en condiciones de insertarse en ese mundo futuro con una cierta solvencia. Ya les está reclamando, claramente, y yo creo que sí que va por detrás del mundo, o sea, va por delante del mundo académico. Bueno, académico todavía, es casi obvio, casi es inevitable, siempre ha sido así, ¿no? Lo que ocurre es que en otras épocas de hace décadas incluso, no hay que decir nada si hablamos de hace siglos, el movimiento social, la evolución de la sociedad era mucho más lenta y aunque la institución académica fuera detrás, bueno, el desajuste no era demasiado exagerado. En este momento, en donde todo va muy rápido, en donde el mundo externo, por decirlo así, la tecnología progresa de un modo acelerado, no hay institución, la institución por definición es lo estable, es lo conservador, no hay institución que pueda seguir los pasos de ese aceleradísimo ritmo. Ahora, al menos la pretensión de cualquier institución universitaria o escolar en general, vale el discurso exactamente igual para secundaria, cualquier institución que pretenda de verdad ofrecer a sus alumnos expectativas reales y fiables de poder lograr esa inserción futura con una cierta solvencia, tiene que intentar al menos acercarse a ese vertiginoso ritmo de los tiempos. La Universidad de Salamanca lo intenta, evidentemente, tiene conciencia de esto, pero vuelvo a insistir que es complicado, no para la Universidad de Salamanca, sino para cualquiera, las instituciones por definición, aquí a lo mejor soy demasiado catastrofista, las instituciones por definición tienden al anquilosamiento, tienden a la burocracia, tienden al estatismo, porque por eso son institución, algo que está instituido, algo que está estable, entonces, mientras que el mundo hoy es la antítesis de la estabilidad, el mundo hoy es la complejidad, es el cambio, es el dinamismo, entonces, bueno, me parece ya un logro sustancial el que las universidades, en particular a la de Salamanca, esté muy alerta acerca de esas llamadas que emite el mundo y que intente, en la medida de sus posibilidades, que no son pocas, acceder o facilitar el acceso de los jóvenes a ese mundo tan complicado. Posteriormente, se presentó toda la oferta educativa del campus de Ávila, tanto de esta escuela politécnica como la de educación y turismo y el centro adscrito de la escuela de enfermería. La Universidad de Salamanca no sería la misma si no contase con un campus tan potente, tan importante como es el campus de Ávila. Muchas veces las cosas que tenemos cerca no las conocemos o no las valoramos y nos parecía una magnífica oportunidad en este momento del año, que es el mejor para pensar en la orientación laboral futura de los estudiantes, el tener la oportunidad de presentar en un acto como este, cercano, dirigido al público de Ávila en general, los estudios que una universidad tan prestigiosa como es la Universidad de Salamanca puede ofrecer en su campus de Ávila. Son estudios con una larga trayectoria, ya muy reconocidos, que ya hemos tenido miles de estudiantes como egresados, pero también son unos estudios que están siempre consiguiendo unas cotas elevadas de inserción laboral. En este acto de hoy vamos a tener la oportunidad de ver algunas historias de éxito de antiguos estudiantes de nuestro campus que han podido insertarse en sus ramas respectivas obteniendo resultados verdaderamente espléndidos. Queremos presentar no solamente la oferta, que también es muy importante todo lo que ofrece el campus, sino toda la parte de prácticas, todo lo que tiene que ver con las relaciones que tenemos en este campus con distintas empresas de los sectores, con los colegios profesionales, con los centros educativos. Todo eso hace que tejamos una red muy importante, una red muy relevante, de relaciones entre la universidad y la sociedad, porque al fin y al cabo esta es una universidad pública que lo que desea es adaptar los estudios a la demanda real de una sociedad en un momento dado. Esto es algo cambiante, es variable y por eso nos parece muy necesario el tener los pies firmemente arraigados en el suero. Este es un acto que tendrá, por una parte, una presentación de los estudios y por otra parte un coloquio, una mesa redonda con personas que sí que han estudiado aquí o han tenido relación con el campus y consideran hasta qué punto eso ha sido determinante para su realización profesional en los entornos en los que después han podido realizarlo. Por último se dio voz a estos egresados que contaron su experiencia como estudiantes del campus de Ávila y su posterior acceso al mundo laboral. Sin duda un estímulo para aquellos que ahora se encuentran estudiando la EBAU y en breves decidirán su futuro académico. Gracias por ver el video.